Realmente no podemos contribuir todavía al aglomeramiento de personas. Además, el caso de esa agenda de nuestra voluntad nos impidió realmente poder trasladarnos a la ciudad de Santiago. A lo mejor más adelante, en el transcurso del programa, podemos comunicarnos con la pastora Reina para que nos hable del estado de salud, que es lo más importante del pastor. Yo hablaba con ella ayer, casualmente, antes de salir hacia la República Dominicana. Y la fe, son personas de fe, y realmente, aunque los médicos en la ciudad de Nueva York lo desahuciaran ya, o sea, dijeran que no había nada que hacer con un cáncer terminal que tiene, pero el Papa Dios es el último que tiene la palabra. Y la fe mueve montañas, y si tu fe es del tamaño de un granito de mostaza, tú puedes mover una montaña. Entonces, por eso digo que incluso la fe católica no está de acuerdo con la estanasia, el término, donde prácticamente cuando una persona está en un estado ya crítico de salud, y está conectado a algún tipo de máquina que le sostiene la vida, pues puede optar por desconectarlo, prácticamente una muerte programada. Y uno, realmente, Dios es el que tiene que quitarte el último aliento de vida. Ningún ser humano, ni siquiera uno mismo, aunque tiene el libre albedrío, tiene esa potestad de quitarse la vida. Eso va en contra a la creencia y la fe divina de Dios. Y a propósito de la fe, nosotros queremos unirnos al dolor de la familia de Richard, señor director, si tiene por ahí la imagen número 6. Richard es un amigo que lamentablemente perdió la vida este fin de semana, y nosotros nos unimos al dolor porque en lo personal lo conocimos, lo tratamos desde hace muchos años, amigo, siempre estaba, iba a visitar mi oficina, o a veces aquí, cerca del estudio del canal 10 de Telenor. Notemos la imagen ahí, señor director, la número 6 de nuestro amigo Richard, quien perdió la vida, y nos gustaría colocar la imagen para las personas que lo conocieron. Es una persona muy conocida, es una persona muy conocida aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. Notemos la imagen, señor director, la número 6. No, hágame señas, si la tenemos no, no, no la tenemos, parece que no. Bueno, lamentamos la muerte de Richard, no sé el apellido, nunca me aprendí su apellido, pero queremos colocar la imagen para que la gente sepa de quién le estamos hablando, porque a Richard hay muchísimos, ahí está, gracias señor director, ahí está ese Richard, que muchos lo conocen, mucha gente, amiga de mucha gente, una persona muy agradable, muy servicial, últimamente estaba padeciendo de quebranto de salud, que parece que lo llevaron a la muerte. Es muy lamentable. No sé si tú lo llegaste a ver, Veloz, él llegó ahí a la oficina, y también a compartir con nosotros. Sí, sí, recuerdo su cara. Sí, es lamentable. Mira, una noticia que ha conternado en la mañana de hoy lunes, pues comenzando la semana, Veloz, es la muerte de una joven en la mañana de hoy, que laboraba en la residencial Nestalí, tengo entendido que era asistente del empresario inmobiliario Nestalí Mena. Ella se trasladaba a su trabajo cuando fue impactada con varios proyectiles que le hicieron desde un vehículo en movimiento, llevan su pasola, y lamentablemente perdió la vida. Desconocido hasta el momento, a bordo de un carro, ultimaron un disparo a una mujer de la salida de Santo Domingo, cuando ésta se dirigía a su trabajo en la organización Estalí 3, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La obsesa fue identificada como Sifora Johanka Rosario Ten, conocida como Suri, que recibió un impacto de bala en la cabeza cuando transitaba en una pasola frente a la zona franca de esta ciudad. Los desconocidos al comité del hecho emprendiendo la huida con vestido desconocido. La joven Rosario Ten trabajaba como secretaria de la mencionada organización al momento del homicidio, ser dirigida a su trabajo. Miren, este crimen trae mucha conjetura. Ustedes saben que el empresario Nestalí Mena, el año pasado, tuvo problemas económicos y financieros con su empresa residencial Nestalí, donde, hasta donde nos llega la información, tenía problemas de deudas con algunos acreedores, y este tuvo que prácticamente abandonar su residencia y sus hábitos de trabajo. Hasta la fecha de hoy se desconoce dónde está Nestalí Mena, pero sí sabemos que ha estado en contacto con sus acreedores y ha estado haciendo algún tipo de acuerdo de pago y le ha estado pagando. Pero este asesinato de esta joven, que hasta donde tenemos la información, recordemos que esta noticia está en desarrollo, laboraba con Nestalí Mena, era secretaria de Nestalí Mena. No tengo el dato confirmado, sí, de que ella laboraba en Nestalí Mena, no sabemos si era la secretaria personal o asistente, o se encargaba de la limpieza, no tenemos el dato. Y no queremos tampoco especular, pero trae a colación el tema de la situación económica del empresario inmobiliario Nestalí Mena, nuestro amigo, que lo conocemos desde hace muchos años, e incluso en su momento lamentamos la situación económica por la que está atravesando. Él no es el primero, hay muchos empresarios inmobiliarios que lamentablemente han hecho un malo negocio y han quebrado. Hay varios que podemos mencionar. El caso de Rafael Iptín Pantaleón, Rafael Tantaleón, el abogado que hasta ahora se desconoce su paradero. Está el caso del abogado Washington Espino, está el mismo caso de Nestalí Mena, y entre esos casos estamos hablando de más de mil millones de pesos que se han de una forma u otra manejado en este negocio inmobiliario que muchas veces acreedores terminan en la quiebra y muchos inversionistas que compran su apartamento, su terreno, pues quedan en el aire. En el caso de Nestalí sí puedo decir que conozco uno de sus abogados y me ha dicho que están en negociaciones de acuerdos de pagos y de solucionar el problema económico con sus acreedores. Así que vamos a investigar más a fondo qué ha sucedido, porque esto, en medio de tantas noticias tristes que han enlutado la sociedad dominicana y nuestra provincia de Duarte, levantarse un domingo, un lunes, perdón, con esta noticia, pues trae mucha pena más de la que se está viviendo. Y esta joven que lamentablemente perdió la vida, hay que investigar, vamos a esperar que la policía llegue al final de esta investigación, de este asesinato, a ver cuáles fueron las causas. Eso es lo importante y no podemos especular. Sí, trae a colación el tema de Nestalí, pero eso hasta ahora no tiene una cosa que ver con la otra. Hasta que la policía investigue la causa de la muerte y por qué fue asesinada de varios disparos, impacto de bala en la cabeza de esta joven, que lamentamos y nos unimos a este dolor que embarga a la familia de esa jovencita, de verdad, es muy penoso. Una joven que vaya a trasladarse a su trabajo muera de esta forma, es penoso. Sí, mira, definitivamente hay que investigar lo que dices. Muy penoso y más en esta circunstancia donde quizás no se pueda dar la despedida correcta a nuestros seres queridos. Roberto, mira, el día de ayer, como comentábamos en un inicio, se tomaron nuevas medidas en torno a la situación por la cual pasa el mundo entero, situación que no ha sido discriminatoria para nuestro país, República Dominicana. Voy a leer brevemente un resumen del nuevo accionar al cual nos enfrentamos. El presidente duró un aproximado de 35 minutos en su discurso, como comentaba a un inicio, en medio de mucha presión de los distintos sectores empresariales, obviamente, pues, por la agonía que se tiene en torno a la economía. Vamos a empezar a leer la fase de desescalada que comienza a partir de este miércoles 20 de mayo. Son las siguientes. Las micro y pequeñas empresas pueden trabajar con no más del 50% de sus empleados. Las empresas medianas y grandes deberán operar con no más del 25% de sus empleados. El sector público comenzará a laborar con el 50% del personal. Veloz, escúchame, vamos a dejarlo para la segunda hora porque ahora tenemos que irnos a una pausa para conectar con el presidente de la Federación Dominicana del Comerciante, Iván García, que está pautado para esta hora. También tenemos que desconectarnos con Canal América en los Estados Unidos, que está conectado hasta la unión de la tarde.